Argentina enganchado vine y me vi los programas de la noche de la televisión argentina, son dos que además coinciden casualmente, uno es la denuncia sobre la corrupción al más alto nivel con testimonio de personajes entre la farándula y las finanzas que en realidad desde el punto de vista la percepción de una parte importante de la población no le agrega nada yo creo que todo el mundo sabe y sospecha eso lo que pasa es que ahora ya es una acusación directa con nombre y apellido con pruebas, con testimonio, ahora dieron vuelta totalmente los testimonios pero están ahí grabados, está presentada la denuncia penal, etcétera pero por otro lado, la reforma fiscal que se está actuando en la Argentina y la reforma judicial, discúlpenme es impresionante son seis leyes, tres largadas en el Senado tres largadas en diputados tres que son de envoltorio y tres que son de sustancia donde lo que hay como objetivo final es la impunidad total el poder ejecutivo manejará la justicia despojará a la Suprema Corte y pasarán los partidos el mayoritario a manejar el Consejo de la Magistratura es absolutamente el fin de la República es un viejo sueño del kirchnerismo el control del poder judicial que le ha generado problemas y se los va a seguir generando mientras pueda pero yo vi el programa de la Nata lo vi en Youtube y realmente quedé espantado porque una cosa es cuando a uno le hablan de corrupción en fin, ya se sabe en la Argentina han pasado muchas cosas pero cuando uno ve el grado de frivolidad el derroche el grado del manejo de la cosa pública para los bolsillos particulares estos personajes que han aparecido vinculados a estrellas de la farándula a los programas de Tinelli a todos estos shows que se hacen bueno, realmente creo que deja chico todo lo demás y sobre todo que se maneje con esa facilidad por parte de truanes personajes de segunda categoría manejan los nombres por ejemplo de un expresidente difunto como Kirchner digo, si yo fuera argentino y estoy en la Argentina y veo que el nombre de un expresidente no importa si me gustaba o no el expresidente pero que un patán de 24 años que anda con bolsas de 5 millones de euros en la mano diga, no, no ¿y quién te mandaba? y el Néstor el Néstor ¿quién es? y el Néstor dice, ¿quién va a ser el Néstor? el Néstor era el jefe de la organización digo, es terrible, ¿no? este, yo creo que la gravedad impactante de estas noticias de las últimas semanas por el programa La Nata y a su vez este proyecto absurdo de reforma de jodicatura que claramente busca la impunidad para quienes han intervenido en todas estas asociaciones para delinquir este, no cambia la realidad de que este tema siempre se supo que ocurría o sea lo que eran los Kirchner y lo que los Kirchner hacían en la Argentina de hace muchos años fue siempre algo conocido y siempre algo en que se supo por eso a nosotros nos daba tanta lástima ver como Uruguay se considería tan hermano del alma de los Kirchner y como sentía compartir tantas cosas porque más allá de afinidades políticas que pueden existir de criterios de una historia común ligada a los movimientos terroristas y demás es evidente que por suerte entre Uruguay y la Argentina en este tema hay un abismo de diferencia y esta realidad siempre se supo y siempre no se quiso ver pero los argentinos lo saben hace mucho tiempo y los uruguayos también muy breve yo creo que esto está en los genes del peronismo esto ha sido siempre no creo que sea una crisis especialmente no digo sinceramente creo que el peronismo se ha recuperado todos sabemos lo que pasó con Menem es decir no es muy distinto yo hace tiempo que vengo viendo que la diferencia no solo eso es un senador oficialista apoya incondicionalmente al gobierno o sea el régimen del peronismo siempre fue así el que tiene el poder maneja el dinero y da cosas al pueblo creo que la diferencia entre el peronismo entre las corrientes de un lado y del otro del peronismo son de donde sacan el dinero en el caso de Menem lo hacía vendiendo las empresas públicas las riquezas naturales en el caso de estos lo tienen básicamente con detracciones a ciertas por ejemplo a los productores de soja sacan de distintos lados pero lo que hacen es siempre lo mismo hay un enriquecimiento privado y una dádiva de beneficios al pueblo que es lo que le da respaldo al peronismo es un sistema que funciona ¿Algún comentario más después de la intervención de Benir? Que hoy va a haber una bruta caceroleada en la Argentina y que el tema central va a ser la corrupción y la ley de antipoder judicial sí la destrucción del poder judicial argentino yo diría como comentario final que más allá de que hoy en la Argentina hay un shock general por todo esto lo grave es que en algunos países en general como decía Benir favorecidos por políticas populistas la gente el pueblo la clase media lo que sea se mira con indiferencia esta realidad y esta corrupción galopante se deja seguir y no se toma ningún tipo de actitud ni siquiera ninguna sanción por medio del voto Carlos Ramela Antonio Mercader Esteban Valenti Juanir Sartú gracias hasta la próxima hasta el próximo jueves Chau